En Villa Ortuzar encontraron a un taxista muerto. Información de último momento. Se desconocen aún los motivos del hallazgo de este hombre muerto. Un taxista fue encontrado en Villa Ortuzar. Estamos compartiendo la imagen en vivo y también la fotografía del taxi. Al cual pertenecía el trabajo de este hombre. Gustavo, con más información. Se está tratando de establecer a partir de la revisión del cuerpo, esto es muy reciente, Melisa Diego, si fue una muerte violenta. Esto es muy cerca donde habían encontrado el cuerpo dentro de un Peugeot 307 de los de alta gama, de un financista. Recuerden, los primeros días de junio de 2013, hace casi cuatro años. Bueno, ahí vuelve a ser escenario de una muerte. Recordemos, esto es Villa Ortuzar, muy cerca del lugar donde habían encontrado el cuerpo de un financista asesinado hace cuatro años. Y está trabajando en estos momentos personal de policía científica, de la policía de la ciudad. Y ha instalado ya directamente un gasebo para extraer el cuerpo y cubrir justamente, trabajando con total seguridad, para extraer el cuerpo de este taxi. Que repetimos, apareció el conductor muerto dentro de este vehículo. Van a hacer la autopsia para establecer efectivamente la causa de muerte.